¿Qué tal amigos? Bueno, siguen saliendo informaciones sobre lo sucedido con Álvaro Prieto. Bueno, parece ser que habría sido visto por, a sabiendas de que ya estaba por allí, pues ahora se están investigando una serie de cámaras que pudieran haberlo captado. En este caso, una gasolinera habría captado a Álvaro Prieto subido al techo y podría haber sido la causa, evidentemente, de la muerte una vez que está en el techo. Pues bueno, según cuentan en el artículo que vamos a leer a continuación, o bueno, ese sería seguramente el motivo de su fallecimiento, el hecho de estar en un sitio donde hay carga eléctrica, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente, insisto yo, hasta que no salga el auto, si hay demás, pues no, pero es verdad que los medios digitales, sobre todo Diario de Sevilla, está siendo muy, muy rápido con todo este tipo de información. Al final es al medio digital que más estamos racionando y que está siendo el más veraz en todo esto, ¿no? Una cámara de una gasolinera grabó a Álvaro Prieto subido al techo del tren. Claro, sabiendo ya que desde que estaba allí, ¿qué cámara cercana hay? Pues esa era la más cercana. El joven cordobés se electrocutó al tocar el pantógrafo, el brazo articulado situado encima del tren que coge energía de la catenaria. Vale, fijaros, bueno, al final lo que es una imprudencia de un chico que, bueno, que intentaba por todos los medios de viajar, insisto, nos gustaría saber si las versiones que están dando desde Renfe, vuelvo a insistir, ayer un personal de Renfe, testigo, le dijo a Álvaro Prieto que sí, que le ofrecían un cargador y él dijo que se buscaría la vida. No sé hasta qué punto eso es verdad porque ya solamente tenemos la versión de Renfe y la de este trabajador que, insisto, entró con la voz modulada, con la voz retocada y evidentemente pues no sabemos si es verdad que dijeron en el programa, que él sabía que era de Renfe de verdad, o sea, que estaba localizado, sabía cómo se llamaba su nombre y su apellido, que era trabajador de allí, pero que de cara al público pues no quería tener problemas y, bueno, habló con la voz modulada, ¿no? Bueno, una cámara de seguridad de una gasolina cercana a la zona de talleres de la estación de Santa Justa grabó Álvaro Prieto, el joven cordobés, 18 años, hallado muerto este lunes, subido al techo del tren en el que fue encontrado sin vida. Prieto tocó el pantógrafo del tren y se electrocutó, recibiendo una fuerte descarga que acabó inmediatamente con su vida, así lo han confirmado a este periódico fuentes de la investigación. La descarga eléctrica, el joven cayó ya sin vida al hueco entre dos vagones en el que su cuerpo ha permanecido durante cuatro días desde que fue hallado, casualmente, por dos periodistas al mediodía este lunes. Esta grabación confirma aún más la hipótesis inicial de la policía que el joven murió de forma accidental y falleció por electrocución, es decir, que el tema de homicidio, todo lo que se estaba hablando, que si tuvo con una chica, que si querían matarlo, en fin, todas esas historias, ya sabéis, pues bueno, os lo dije. No me fío de las informaciones que vengan de afuera, los audios esos que se filtraron no eran audios filtrados, yo dije que sí que me parecían muy naturales, pero yo no sabía si eran de Álvaro Prieto, yo no conozco la voz de Álvaro Prieto, de ese primer audio de él y el resto de una chica y de otro chico hablando, ¿no? Al final, por lo visto, era de otra trifulca y además decían un tal Nando, que no tiene nada que ver con Álvaro, en fin. Bueno, según fuentes ferroviarias, el joven pudo recibir una descarga de 3.500 voltios de corriente continua en el tren de media distancia donde fue encontrado. Esta corriente es más dañina que la alterna porque hace electrolisis en el cuerpo, solo la transmite el cable de la catenaria directamente al pantógrafo que es el brazo articulado del tren que coge energía de la catenaria. Precisamente el cuerpo del joven apareció en el hueco del vagón más cercano al pantógrafo ya tras la aparición del cadáver y los indicios de electrocución que este presentaba, los expertos ferroviarios consultados por este periódico explicaban que el chico tuvo que tocar o situarse cerca de algún elemento eléctrico del techo del convoy. Nadie se le electrocuta por tocar un tren si no es en la parte de arriba de un vagón recalcar a los especialistas es decir, como para que ahora no nos asustemos de que podemos tocar un tren lo que no se puede tocar es por arriba también es curioso que esto se debería a ver, esto es algo que se debería de saber cualquiera se puede subir cualquier niño, cualquier chavalito por jugar se puede subir arriba o cualquiera que quiera hacer una trastada y yo creo que esto si lo supiéramos pues evidentemente él no se hubiera subido porque sabría los peligros que conllevaría nadie se espera vemos en las películas como se suben a los trenes y que no pasa nada y ahora de repente nos enteramos que eso no se puede hacer tanto en cuanto puedes perder la vida ya no porque no se puede hacer porque sí sino porque se puede perder la vida electrocutado bueno, los expertos recalcaron que en ningún caso pudo electrocutarse por las baterías del tren situadas en la zona baja del vagón y que funcionan para el momento del arranque que ya las baterías no carbonizan únicamente provocan una pequeña descarga que no es letal y son piezas cuyas mangas están forradas ese tren parado donde se le metió al joven cordobés se metió el joven cordobés perdón tenía tensión eléctrica aunque estuviera detenido en la vía por lo visto según he leído en otro sitio estaban como haciendo como un coche que se ha quedado sin batería que otro se pone al lado y le pasa corriente pues estaba parado pero como encendido según tengo entendido y es que se había puesto otro tren al lado y como que le estaba dando carga para repararse algo que bueno que estaba en mal funcionamiento ¿no? la cuestión la grabación de las cámaras de la gasolinera confirman con imágenes este dato que Álvaro Prieto se subió al techo del tren ¿por qué obró de esta forma trascolarse en las vías? es un misterio que difícilmente podrá aclararse evidentemente la policía tenía previsto rastrear precisamente este lunes la zona de cochera pero el chico fue hallado antes de que se llevaran a cabo esta tarea así que bueno hasta aquí puedo contaros la verdad que todo terrible todo tremendo cada noticia que va pasando y va sucediendo cada un es un casi casi peor ¿no? de lo estremecedor que fue lo que tuvo que pasar tanto tanto él en ese momento ¿no? de no saber cómo volver a casa de intentar buscar la fórmula una fórmula que evidentemente pues no era la más adecuada para él y que bueno que al final va ha dañado a la familia de por vida también ¿no? bueno lo he dicho en todos los vídeos ¿no? mi más entendido pues a medio apoyo a la familia que lo estará pasando fatal y que por lo visto tengo entendido que según hemos leído en otro artículo en el canal principal pues que por lo visto tienen pensado demandar como es lógico hay cosas que no se han hecho bien si lo vemos nosotros imaginaros los padres ¿no? el tema de Renfe uno hablando por la televisión otro por la radio otro por prensa lo lógico ¿no? una empresa potente como el Renfe que haya un portavoz que se vaya moviendo por los distintos sitios con un mismo guión ¿no? ¿qué ha sucedido exactamente? ¿cómo ha sucedido? ¿por qué se están actuando de esta forma de la otra policía? un poco más de lo mismo ¿no? tres días tardan en hacer una batida y no son capaces en 200 metros desde la estación que está a 200 metros estaba a 200 metros el cuerpo de Álvaro no eran capaces de encontrarlo evidentemente ya bueno lo de televisión española pues bueno entiendo que fue en pleno directo que no fue queriendo que pidieron disculpas me imagino que bueno pueden pagar seguramente una indemnización una penalización si demandan será económica evidentemente y ya está porque otra cosa pidieron disculpas al rato y es lo que hay ¿no? otra cosa no se puede hacer fue en pleno directo es verdad que pusieron exclusiva y tal no sé a qué se referían con lo de exclusiva no sé si era precisamente por eso pero claro si se intuía que era eso pues no se tendría que haber grabado seguramente ¿no? bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información me gustaría que dejaseis vuestros comentarios que os suscribierais totalmente gratuito y nada nos vemos en el siguiente con más información esperemos que incluso también de otro tema ¿no? que vayamos cambiando un poquito el chip aunque entiendo que ahora mismo estáis demandando un poco saber la última hora sobre el caso Álvaro Prieto bueno un saludo ¿no? ¿no?